Las contactaba por redes sociales y las citaba para doparlas, secuestrarlas y luego abusar de ellas. Tras la difusión de esta fotografía, la policía logró identificar plenamente a este violador. A sus 23 años, Víctor Hugo Fernández Romero tiene por lo menos cuatro denuncias por ultrajar sexualmente a menores de edad. Nos encontramos en el metro de Hacienda de San Juan de Luligancho y me invitó a un jugo. No sé si había algo en ese jugo que estaba inconsciente, solo me recuerdo que desperté en un cuarto. Esta joven fue violada en noviembre del 2016 cuando tenía 17 años. El hombre luego de abusar de ella la dejó encerrada en una habitación de La Victoria. María, como la llamaremos para proteger su identidad, reconoce plenamente al sujeto y espera su pronta captura. Ya le había visto su rostro, es por eso que yo lo reconocí por las teles, que había salido su imagen, es por eso. Y volví nuevamente a retomar la denuncia, para que lo capturen, para que no siga haciendo más daño. Este es el testimonio de dos víctimas más de este violador, que siempre utilizaba la misma modalidad. Entonces me lleva al parque Canipa, ahí el vaso. Yo tomé y al momento me dijo, ¿a dónde quieres ir? ¿Al cine o a otro lado? Al momento de subir un combi, ya me desmayé. No sabía desmayar. Ajá. Y desperté en una casa. Él viene y yo estaba sentada con un jugo, con un refresco. Entonces eso yo me tomo un poco y lo echo en la basura. En eso es donde me siento y de ahí no recuerdo como mareadas y no recuerdo más. Y ahí cuando reaccionas, ¿dónde apareces? Cuando estaba, era oscuro y él estaba encima mío. Hace unos meses se logró su captura, pero por falta de pruebas las autoridades lo liberaron. ¿Estás arrepentido por lo que has hecho o no? Sí, otro. ¿Qué tienes que hacer en tu defensa? ¿Por qué lo hiciste? ¿Estás arrepentido por lo que has hecho? ¿Estás arrepentido por lo que has hecho? ¿Estás drogado? La madre de María, quien ya cumplió la mayoría de edad, no puede controlar su impotencia al mencionar al violador. Yo hubiera hecho justicia con mis propias manos. Y no me hubiera importado la justicia de los policías, de los jueces, nada, porque yo no sé, si yo le vería, no sé qué sería capaz. Las denuncias están en la comisaría de Apolo. Se viene intensificando la búsqueda de Víctor Hugo Fernández Romero. Incluso el lugar en el que ultrajaba a las menores ya estaría ubicado.